El Inter a por Rakitic. El club italiano se reunió con el Barça la pasada semana para fichar al Croata. El Barça pide un traspaso alto y los italianos quieren tiempo para formalizar la operación. Esta es la información de Sport. Muy clara, muy clara la verdad. Parece ser que Rakitic está más cerca que nunca de salir del Barça y no solo el diario Sport, sino también Tuto Sport. Uno de los diarios, no sé si es el más famoso, pero uno de los más famosos de Italia. Pues también ha dicho esto, que el Inter quiere a Rakitic y no solo a Rakitic, sino a Arturo Vial también. Pero bueno, de momento Sport solo habla de que Rakitic está cerca de salir al Inter. El Barça pide 35 millones, según esta información, de 35 para arriba. El Inter no ha dicho que no. Todavía no ha descartado fichar a Rakitic pagando 35 kilos. No ha dicho que no todavía. La información no se dice que el Inter se haya negado de momento a pagar esos 35 millones. Porque, bueno, parece ser que el Barça aceptaría pagar a plazos. Es decir, lo que quiere el Barça es cobrar esos 35 millones, ya sea a plazos o de una tajada. Y por eso, de momento, el Inter ha dado una respuesta a esa oferta del Barça. Pero lo que está más que claro es que Rakitic, yo creo que ahora mismo a un 80%, pues va a salir del Barça en el mercado invernal. Y bueno, la verdad es que cuando se confirme la salida, que todavía queda, estamos en octubre, casi noviembre ya. Pero vamos, quedan pues tres meses, casi tres meses. Bueno, casi tres meses, no un poco más de tres meses de momento, hasta que llegue noviembre para que se abra el mercado invernal. Que se abre en enero y cuando llegue el mercado invernal, pues claro, habrá que ver. Habrá que ver. Pero lo que se dice también en esta información es que el Barça quiere cerrar con el Inter en noviembre. O sea, quiere cerrar la operación en noviembre para que en enero no se demore más. Y por eso digo que ahora mismo está un 80% Rakitic de salir del Barça. Sobre lo dicho, cuando se confirme la operación, de manera oficial ya haré un vídeo, agradeciendo a Evan Rakitic, hablando de cuánto va a pagar el Inter. En fin, como una despedida, ¿no? Más o menos. Como dice con Coutinho, ¿no? Como siempre hago cuando los jugadores se van del Barça, pues hablar de su etapa en el Barça y hablar de la operación en sí. Pero aquí quiero adelantarme un poco a ese vídeo y decir que, bueno, que la salida de Evan Rakitic, que ya lo diré en ese vídeo cuando se haga oficial lo he dicho, pues es muy necesaria. Muy necesaria por muchos motivos. Pues el primero porque ya tiene una edad, ya tiene una edad. El segundo porque no cuenta para Valverde. Y el tercero porque está tapando a jugadores como Ricky Puch. Sobre todo a Ricky Puch y también a Leña, lógicamente. A Leña que no está pudiendo ni entrar a las convocatorias, pues con Ricky Puch pasa otro tanto de lo mismo. Ricky Puch, yo ya lo dije el otro día cuando subí el vídeo de esa entrada que le hicieron, que me parece una vergüenza, ya lo comenté. Y dije que no podía pasar ni un minuto más en el Barça B y que la salida de Evan Rakitic junto con la de Leña, pues eran indispensables. Eran indispensables para que Ricky Puch pudiera subir en el mercado invernal al Barça. Con lo cual, bueno, el mercado invernal en enero, me entiende, ¿no? Mientras que Evan Rakitic siga en el Barça, pues lógicamente Ricky Puch no va a tener prácticamente posibilidades de subir. Con lo cual, lo dicho, pues me parece muy importante que Rakitic salga en este mercado invernal. También porque aparte de tapar a Ricky Puch, digamos que está tapando, ¿no? También a jugadores como Arturo Vidal, yo me atrevería a decirlo porque, bueno, los minutos que juega Rakitic, pues los puede jugar Arturo Vidal. Es decir, pues por ejemplo, creo que si no recuerdo mal, hubo un partido no muy lejano en que, bueno, creo que fue el de Granada. El de Granada creo que Arturo Vidal, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que lo jugó, o sea, no jugó nada, o creo que salió desde el banquillo, pero ese partido, por ejemplo, tenía que haber jugado de titular. Así que estamos hablando de un jugador que, a ver, que yo ya lo comentaré en ese vídeo, lo he dicho, que estoy totalmente agradecido, o sea, la verdad es que el rendimiento que ha dado Rakitic en el Barça y que está dando es ejemplar, o sea, la actitud del jugador sin decir nada en prensa, nada en prensa, o sea, sabemos que dijo lo de que mi puesto está ocupado, pero después, de momento, de momento, después de que se esté quedando prácticamente siempre en el banquillo, pues no ha dicho nada, de momento no ha dicho nada en público de que se haya quejado, ni mucho menos, y de no ser titular, y la verdad es que la actitud es ejemplar de este jugador, y lo he dicho, el rendimiento que ha dado en el Barça, marcando en muchos clásicos, pues dando un rendimiento, más allá de los goles, pues bestial, o sea, un rendimiento del centro del campo, sobre todo en, creo que la primera temporada con Ernesto Dalberti en el 4-4-2, que para mí fue su mejor temporada en el Barça, pues dando un rendimiento al lado de Busquets impresionante, y la verdad es que son muchos años a un alto, muy alto nivel. Pero claro, una cosa no quita la otra, y por eso digo que la salida de Rakitic es muy necesaria, muy necesaria, además, pues nos permitiría hacer caja, por unos 30-35 millones esté ya muy bien, sinceramente, así que, pues bueno, está en mi opinión, yo, lógicamente, sobre el tema me parece que es muy real, o sea, yo creo que es que lo he dicho, está, su salida está a un 80% ahora mismo, de, de, bueno, pues, de ser una realidad, así que dejad en los comentarios vuestra opinión, si vosotros venderéis o no a Rakitic, yo, desde luego, ya sabéis la mía, mi opinión, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.